Me encuentro en Bogotá, visitando una de las iglesias más grandes de Colombia, y por qué no decirlo, del mundo entero. Nos referimos a Avivamiento, una iglesia con más de 40.000 miembros, fundada por el pastor Ricardo Rodríguez y su esposa María Patricia Pérez de Rodríguez. Hoy aprenderemos más sobre esta iglesia y cómo trabajan día a día. Listo, ya nos encontramos acá en Avivamiento, y ahora vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones. El Auditorio Principal de Avivamiento queda ubicado en Carrera 68, junto con la calle número 13. Esta es la entrada por la 68, como es la entrada principal. Entonces aquí ya, digamos, la iglesia está dividida como por barrios que tienen nombres de la biblia. Entonces, digamos, aquí está el Carmelo, más atrás está Rehobot, Moriá. Pues, digamos, son como esos nombres profetas. Ya, así avanzamos más, todavía como por la 68 está la iglesia de los niños, que están todos los viernes como los domingos en ambas reuniones. Entonces los niños van después de la alabanza, pero ellos igual reciben la misma palabra. Todo es igual para ellos. Entonces, acá entran los niños, niños de 3 a 8 años. Ok. Y ya después de, ah, es a los niños, entran es al coro junior normal. Hasta los 15 años y ya después, digamos, ya van a otros ministerios, según pues sean llamados. Entonces aquí la iglesia, los niños son teachers, tienen las teachers, tienen material. Y también aquí les dan, eh, la, entre semana las escuelas a los niños más grandes. Y también, ah, aquí tiene esta parte de acá y en la parte de allá atrás, más allá atrás, hay otra sede que es eso de colores de allá. Esa es como la otra sede porque son muchísimos niños los que vienen todos los fines de semana. Entonces, a veces el espacio se hace pequeñito, pero, pero vienen muchos niños aquí. Pues igual está el PMU, todo, hacia acá, como este lado de acá. Hay un edificio que ahí es donde está el Faith College, que es la universidad como tal de la iglesia, que ahí se gradúan en teología. Entonces todo este edificio hace parte, pues, de Faith College. Entonces, toda esta parte es de la auditoria, aquí están los parlantes, más pantallas. A todo el mundo de la iglesia puede ver las letras, los versículos, todo. Entonces, digamos, que también en todas las paredes hay palabras, la silletería es súper amplia, pero, por ejemplo, en el congreso, que es tramitaño, se llena y toca abrir en los edificios, en otros lados, porque hay mucha, mucha gente que viene, entonces, ahí es, eh, igual. Entonces, esta es la otra zona de Ibaquitza, aquí entran los niños, les hacen hora de teatro, todo completo. Pero todo este, todo este es el auditorio, por ejemplo, acá, hasta acá llegan las pantallas. Entonces, o sea, digamos que todas las personas pueden ver todo lo que pasa, pues, en la iglesia. ¿Cantidad de personas aquí, cuántas más o menos? Caben más de 20 mil personas. Más de 20 mil. Entonces, pero incluso en los congresos, en días como especiales, se llena todo el auditorio. Entonces, ahí está, todo, digamos, el sonido, todo es muy completo, la iluminación. ¿Tienen baño exclusivo para niños? Sí, baño para niños, hay varios baños dispuestos para las personas. Hacia allá, esa pantalla, ahí debajo de esa pantalla está la consola, es una consola de sonido, y la consola de luces, ese se concentra más en el sonido del auditorio hacia este lado, y todas las luces de la iglesia. Claro, ese ya lo visitamos, ¿sí? Sí, y bueno. ¿Avivamiento de Misericordia? Ah, bueno, sí, Avivamiento de Misericordia es un ministerio de la iglesia, que va a las zonas más lejanos de la ciudad y en otros departamentos, pues, a entregar comida, pero también la palabra de Dios. Y en Avivamiento de Misericordia tienen los campamentos de, digamos, de las personas que se quieren reformar de las FARC, que entonces ellos van a dar el mensaje, todo eso han hecho, y también con las personas que vienen de Venezuela, les han ayudado con comida, con todo ese tipo de cosas, pues, hasta donde, obviamente, la iglesia, pues, saca otra pantalla. Aquí ya son los baños y esta es la salida, que da hacia la calle 13. Esa es otra entrada hacia allá, si llevamos más desechas, esa es otra también entrada. Acá están los baños de adultos. Sí, esos son los baños como los más grandes que tiene la iglesia, y acá viene, pues, la gran mayoría de personas. Entonces, ya, bueno, hacia allá, pues, normal, la tarima, con la silla de día para el coro, donde se ubica la orquesta. Acá, cuando ya vayamos allá, hay la otra entrada principal, que también es como una de las más grandes. Y hacia allá está la librería. Entonces, ahí está todo el material de niños, biblia, todos los predicas, la adoración, mucho, mucho material, pero cristiano, y es muy, mucho. Entonces, hay uno ahí en la librería para encontrar todo el material que siempre muchas personas en los congresos, cada fin de semana, vienen por material nuevo, porque, pues, están los libros de los pastores, son cosas muy, muy chéveres. Obviamente, pues, en la iglesia están los dos puntos de ofrenda. Y ya. Este es el otro, o sea, la entrada principal. Entonces, las personas pueden venir a dejar sus ofrendas, igual, pues, cuando los sugieren la recorren. Entonces, digamos, este sería como todo el recorrido, así, grande de la iglesia. O sea, ahí está todo, todo, todo. Acá, la otra de las salidas. Sí. Esta también está hacia la calle, digamos, hacia la calle 3. Y ya en la otra esquina. Aquí ya es la librería. Que, digamos, ahí, pues, siempre vienen las personas, tanto los viernes como los domingos, a comprar material y todo. La librería siempre se atiende antes, como unos minutos antes de que empiece la reunión. Los viernes a las 7. Y los domingos siempre se abre un poquito antes. Y después es cuando dura más abierta, pues, porque la idea de México primero que la gente venga al servicio recién. Y ya después, tranquilamente, van a hacer, pues, sus compras a la librería. Todos los viernes tienen un servicio especial de Unción y Milagros a las 7 de la tarde. Y los domingos, dos servicios generales, a las 8 y a las 10 de la mañana. Si este video te ha ayudado a conocer más de la Iglesia Avivamiento, entonces suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Mi nombre es Carolina. Con mi esposo Jairo trabajamos acá en la librería Avivamiento. Manejamos el ministerio de la librería. Y, bueno, es un lugar precioso que el Señor nos dio para bendecir a la gente, para que la gente tenga un lugar donde conseguir las cosas, los productos del avivamiento. Y, pues, por supuesto, Biblias y también algunos souvenirs que la gente pueda comprar para regalos. Entonces, vamos y lo miramos. Ignacio, toda esta es la parte de Biblias que son súper importantes para nosotros. La Palabra de Dios. Todo esto son Biblias en versión Reina Valera 1960, que es la tradicional. Todo esto. Hay Biblias de estudio. Pues, como ustedes pueden ver, hay de todo. Hay en todos los tamaños. Hay Biblias de promesas. Hay Biblias pequeñitas de bolsillo. Hay Biblias con letra pequeñita, con letra súper gigante, como esa rosada que está allá, de colores, en jean, con diferentes tipos de tapa, con estuches. Biblias para regalar, que se llaman las misioneras. Ya. Que son cuando uno quiere regalarle a alguien que de pronto ni conoce y necesita una Biblia que sea económica. Ahí están también con estuche. Y aquí hay Biblias, pues, de estudio ya de enfocadas. Puede ser en guerra espiritual, puede ser en profecía. Biblias de estudio con diccionarios hebreo y griego, con homilética, con exégesis. Biblias de apuntes, Biblias diarios personales. Están las concordancias. Claro. Y las Biblias en otras versiones. Esas versiones ya son más modernas. Entonces, la nueva versión internacional, la traducción viviente. La Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, la Biblia de la Reina Valera 95. Tenemos todas las versiones, pues, para también la gente joven que entiende más un lenguaje más actualizado. Tenemos toda la parte infantil. También, entonces, Biblias para niños. En todas las versiones. 60 y todas las versiones nuevas. Y tenemos también Biblias ilustradas, Biblias con insertos que sirven para hacer el altar familiar en la casa. Toda esta es la parte infantil. También hay historias bíblicas. También hay libros con historias de personajes, como estos catálicos, Moisés, Ruth, David. Entonces, son muy didácticos también para los niños. Y en este sector tenemos también lo que son los productos hechos, inspirados por el Señor a nuestros pastores y a la pastora Lina, que es la directora de Aviva Kids también. Entonces, están todos. Son libros para colorear. Estos son hechos aquí en Avivamiento. Estos son material 100% Avivamiento. Entonces, acá son libros para colorear. Están las historias de Jesús para niños pequeños. Entonces, esa es la historia cuando Jesús va con sus discípulos en la barca y todos se asustan. Pero, por supuesto, frena la tormenta. Y, bueno, está la tormenta. Está Jesús bendice a los niños. Está la vida de Jesús, que son cuatro tomos. Donde esto se usa para disipular a los niños también. Y esto fue un trabajo que se hizo. Es un trabajo de avivamiento. Pero se hizo una sociedad con la sociedad bíblica colombiana. Entonces, por esa sociedad, la sociedad bíblica distribuye este material. También estos. A nivel, en toda América. En toda Hispanoamérica. De hecho, si ustedes tienen sociedad bíblica ya, los van a poder conseguir porque el material está disponible. Bueno, sí. Está este. Está la Biblia para los bebés. Para niños hasta dos años. Pues dos, tres añitos con las ilustraciones. Material avivamiento. Claro. Qué bueno. Está la historia de Jairo, el milagro asombroso. Están las parábolas de Jesús, la vida de Jesús ilustrada. Todo eso es material avivamiento. Están estos que están aquí. Que son clases para maestros de escuela infantil. Entonces tenemos, no es con ejército ni con fuerza y sanando el corazón sala de cirugía. Que son las clases, estas clases están basadas en las prédicas de nuestros pastores Ricardo y María Patricia. Que se hacen los domingos. Lo que hace la escuela infantil es que las pasa a niños, sí. De una forma ya más didáctica, que se entienda más por los niños. Entonces las clases son para maestros y tienen absolutamente todo. Desde la adoración, la alabanza, si van a hacer una obra de teatro, si van a hacer una actividad. No lo sé. Un reloj, un corazón, un mapa. Todo eso está allí. Súper. Allí metido. Son muy bonitas. Bueno, estas son las mismas y estas también son para el discipulado básico de los niños. Hay una cartilla para maestros, se llama Aventura Extrema con Jesús. Es un discipulado completo para niños más o menos hasta los 12, 13 años. Ya. Y está el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. Entonces cuando ellos terminan se gradúan los niños de discipulado. Genial. Y aquí tenemos todo lo que ves acá, son productos también avivamiento 100%. Entonces aquí hay videos de congresos, de prédicas, audios. Todo lo que ves, ya tú ves que tiene el logo de avivamiento. Entonces hay para todos los gustos, para poderle regalar algo a alguien. Botilitos, mux, agendas, libretas. Llaveros. La música de avivamiento. Acá está, llaveros. Todo esto es producto avivamiento. Entonces pues para cualquier regalo que se quiera dar. Buenísimo. Y allí si vamos al otro lado. Perdón, me paso por acá. No se preocupe. Estos son aceites para ungir. Ya. Es un producto que se vende muchísimo acá en la librería. Las manillas, los stickers, todo esto es producto avivamiento. Merchandise. Merchandise. Aquí hay otra parte de avivamiento también. Los libros de nuestros pastores. Mi mejor amigo que fue un best seller. En 2015 fue el libro más vendido. Acá está, está adictos a su presencia. Y aquí tenemos una sección de libros. También libros para que la gente pueda conseguir enfocados en muchas cosas. En oración, en la guerra espiritual. Libros de biografías, de avivamiento. Tenemos diferentes autores. Por supuesto, los autores de avivamiento. Claro. Nuestros factores. Y aquí tenemos esta sección que tú puedes ver ahí. Son ya como souvenirs adicionales. Ya no todo es marca avivamiento. Pero sí puedes conseguir regalos para todo. Desde tarjetas, marcadores, avisos, ropa, cobijas, morrales. Ya consigues muchísimas cosas para regalar. Esa es nuestra librería, avivamiento. Y aquí bienvenidos. Cuando vengan acá, los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Dios los bendiga. Administrativos, todo funciona aquí mismo en la iglesia. Las sedes, ya que hay en otros departamentos de Colombia y en otros países, ya son como los lugares únicamente donde se hace la reunión. Claro. Pero pues aquí administrativamente y todo está, todo. Aquí es donde los músicos. Sí, aquí ya es la orquesta. ¿Dónde está la banda? Y dónde está el coro también está. El otro coro. Ah, bueno, los niños se los sirven los fines de semana, los domingos. Ya. Pues porque muchos niños de pronto por la hora no pueden venir. Claro. Pero allá, entonces los viernes se hace tanto el coro aquí como allá el coro de adultos. Y el coro de niños sirve, los ubican en la parte de abajo y en la parte de arriba también los domingos. Bien. Sí, muchas personas también los viernes antes de empezar la reunión vienen y oran, presentan sus peticiones al señor, todo. Ya igual los domingos ya, después digamos como a las 2 de la tarde, un poquito más tarde, ya queda cerrada la iglesia y todas las personas pues van a sus casas. Muchas gracias. Bueno. Ahí, saludos. A la gana. Bien. Estar en avivamiento es totalmente increíble. Ver como los dos servicios de día domingo estaban completamente llenos, con más de 20.000 personas en cada reunión. Y esto no queda aquí, porque ahora conoceremos el canal de televisión y cómo trabajan los equipos de producción y comunicaciones de la iglesia. Por eso no te puedes perder la segunda parte de este video. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Gracias.